Jalil Ibrahim dijo, tomé la decisión correcta al dejarla. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Jehan. Sila Turcoglu no sale de la agenda. Las escenas de Besos de Doga y Fatih en el nuevo tráiler de la serie de televisión Cranberry Cervet llegaron a la agenda como una bomba. La serie, que obtuvo uno de los ratings más altos de la temporada, sigue en la agenda. Si bien todos estaban contentos con la reconciliación de Doga y Fatih, la verdadera reacción vino de Jalil Ibrahim Jehan. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim dijo, tomé la decisión correcta al dejarla. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Jehan. Sila Turcoglu no sale de la agenda. Las escenas de besos de Doga y Fatih en el nuevo tráiler de la serie de televisión Cranberry Servet llegaron a la agenda como una bomba. La serie, que obtuvo uno de los ratings más altos de la temporada, sigue en la agenda. Si bien todos estaban contentos con la reconciliación de Doga y Fatih, la verdadera reacción vino de Jalil Ibrahim Jehan. Jalil Ibrahim Jehan afirmó en una entrevista que no quería casarse con una actriz, y que verla besándose en la televisión le perturbaría. Estas declaraciones de Jalil fueron percibidas como una referencia a Sla Turcoglu. Recientemente, los nombres de los actores Jalil Ibrahim Jehan, y Sla Turcoglu han vuelto a estar en la agenda. Las últimas declaraciones de Jehan volvieron a poner en la agenda la dinámica de la relación entre estos dos, que llevan un tiempo separados, y los hechos ocurridos tras la separación. Las palabras de Jalil Ibrahim Jehan, no quiero casarme con un actor, me molestaría verlo besándose en la televisión, fueron interpretadas como una referencia a Sla Turcoglu. Especialmente la escena del beso entre los personajes de Doga, y Fatih en el tráler de la nueva temporada de la serie KZLC Cacerveti, protagonizada por Sla Turcoglu, reforzó aún más estos comentarios. Declaraciones de Jalil Ibrahim Jehan y su perspectiva sobre la decisión de separación Jalil Ibrahim Jehan declaró en una entrevista que no quería casarse con una actriz, y que se sentiría incómodo viendo a una mujer de la misma profesión que él en escenas emotivas en la televisión. Esta declaración fue percibida como una referencia a la separación que tuvo con Sla Turcoglu, de quienes se sabía que habían sido amantes en el pasado y trabajaron juntos en en muchos proyectos. Luego de estas palabras de Jalil Ibrahim Jehan, comenzaron a surgir comentarios sobre cómo el actor pensó que había dado el paso correcto al tomar la decisión de romper con Sla Turcoglu. El hecho de que Jehan hiciera sentir a la gente que había elegido un camino más adecuado a sus propios valores después de la separación hizo que el público y los fans evaluaran estas declaraciones desde diferentes perspectivas. Las series de televisión Sla Turcoglu y Cranberry Servetti mantienen su lugar en la agenda. Cranberry Servetti, protagonizada por La Turcoglu, continúa causando sensación con su nueva temporada y su impresionante tráiler. En el último tráiler de la serie, las escenas de reconciliación entre el personaje de Turcoglu, Doga, y Fatih recibieron una de las calificaciones más altas de la temporada. La secuencia de besos entre estas escenas provocó una amplia respuesta en las redes sociales. Si bien el reencuentro de los personajes Doga y Fatih al resolver los problemas entre ellos recibió comentarios positivos de los espectadores que vieron la serie, Las declaraciones de Jalil Ibrahim Jehan expresando su malestar provocaron diferentes reacciones entre los espectadores que siguieron la serie. Acusaciones de que Jalil Ibrahim Jehan hizo referencia a Sla Turcoglu Las declaraciones de Jalil Ibrahim Jehan en su entrevista fueron interpretadas por los usuarios de las redes sociales como una alusión a su relación pasada con Sla Turcoglu. Los espectadores comenzaron a pensar que dejar la relación de Jalil Ibrahim Jehan con su compañero actor en el pasado era una decisión importante para sus propios valores de vida y la paz en su vida privada. Si bien las declaraciones de Jehan recibieron el apoyo de algunos círculos, otros argumentaron que la vida privada, y las profesiones de los artistas deberían evaluarse independientemente unas de otras. Reacciones de los fans de Jalil Ibrahim Jehan y Sla Turcoglu Durante este periodo, las acciones en las redes sociales entre los fanáticos de Jalil Ibrahim Jehan y Sla Turcoglu aumentaron considerablemente. Los fanáticos que apoyaron las declaraciones de Jalil Ibrahim Jehan argumentaron que su decisión debería ser respetada por sus propios límites y creencias, mientras que los fanáticos de Sla Turcoglu afirmaron que juzgar los papeles de los actores era un enfoque injusto. Se convirtió en profesional para darle vida al personaje de Turcoglu. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Si bien las declaraciones de Jehan recibieron el apoyo de algunos círculos, otros argumentaron que la vida privada y las profesiones de los artistas deberían evaluarse independientemente unas de otras. Reacciones de los fans de Jalil Ibrahim Jehan y Sla Turcoglu Durante este periodo, las acciones en las redes sociales entre los fanáticos de Jalil Ibrahim Jehan y Sla Turcoglu aumentaron considerablemente. Los fanáticos que apoyaron las declaraciones de Jalil Ibrahim Jehan argumentaron que su decisión debería ser respetada por sus propios límites y creencias, mientras que los fanáticos de Sla Turcoglu afirmaron que juzgar los papeles de los actores era un enfoque injusto. Se convirtió en profesional para darle vida al personaje de Turcoglu. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Gracias. 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 Gracias.